El restaurante Tiestos ubicado en Barrio Escalante le espera para que pueda disfrutar de su exquisita gastronomía en un ambiente increíble. Nuestra recomendación se basa principalmente en el platillo de la casa, llamado justamente igual que el lugar, el cual posee pollo y costilla a la parrilla. Toda una delicia. Además, el tiesto viene con una serie de acompañamientos, los cuales hacen del platillo uno único e ideal para compartir. No olvide darse una vuelta por allá y contarnos cómo le fue. Gabo Martínez en la mira.